Hola chicos yo soy Diego y hoy voy a probar los Doritos Mix Lo voy a abrir, espera Ok Vienen combinados con Doritos Nachos Doritos con chile y limón Doritos 3D Los que son de mis favoritos Y es hora de probarlo Nada mal Los que tienen limón y chile nunca lo he probado pero es mi momento al llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video